La palabra la asambleísta Paula Pavón. Gracias compañero presidente, compañeros y compañeras asambleístas, buenas tardes. También a los compañeros dirigentes, delegados de las distintas comunidades que todo este día han acompañado este debate. Debatir sobre el agua nos permite plantearnos cuestiones fundamentales de la vida económica, de la vida política, de la vida social y cultural de nuestro país. Hablar del agua nos permite poner en el tapete e inequitativa distribución de la tierra y por ende del agua. Debatir el tema del agua nos permite también evidenciar como muchos gobiernos locales en pleno 2010 no han asumido su responsabilidad de prestar un servicio básico como el agua, o en otros casos, delegar la gestión y la administración a empresas privadas en desmedro de las necesidades, en desmedro de la economía de la gente más pobre de este país. Hablar y debatir sobre el agua nos permite, compañeros y compañeras asambleístas, poner en evidencia que hoy más que nunca todos y todas tenemos la obligación de actuar con solidaridad intergeneracional. Pensar que el agua es vida, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Todas estas premisas y estos argumentos fueron los que permitieron en la Constitución de Montecristi darle al agua la característica de patrimonio natural. Y hoy estamos en este pleno debatiendo y discutiendo sobre una ley de aguas con características distintas. Reconocemos el esfuerzo de la Comisión. Sabemos que ha sido un proceso duro, un proceso de buscar consensos a partir de los derechos de la mayoría de hombres y mujeres que somos parte de este país. Con este antecedente, compañero presidente y compañeros de la Comisión, quisiera hacer unas recomendaciones al compañero ponente de la ley, al compañero Jaime Abril y a la Comisión, bajo la siguiente dirección. Hemos venido debatiendo durante estos seis meses la necesidad de apuntar a un Estado descentralizado, un Estado que tenga una forma de gestión descentralizada. Y lo venimos discutiendo en las distintas leyes, lo venimos discutiendo en el COTAD, pero también en la ley de servicio público, en la ley del deporte, y esta no puede ser la excepción. Compañeros de la Comisión, con profunda preocupación, hemos revisado algunos articulados que no responden a la lógica que plantea la Constitución en cuanto a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución de Montecristi ha hecho un esfuerzo por establecer un sistema de competencias exclusivas y en esa medida no podemos desconocer el papel del gobierno regional en el manejo de las cuencas hidrográficas, no podemos desconocer el papel del gobierno provincial para apostarse a la implementación de canales de riego que puedan hacer de este Ecuador un país productivo. De ninguna manera podemos desconocer la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales para la dotación del servicio de agua potable y de alcantarillado. Hemos visto con preocupación como muchos de los articulados van en desmedro de estas competencias exclusivas que se establece en el régimen de competencias a partir del artículo 260 de la Constitución. Y aquí insistimos en que existe una confusión respecto a la rectoría de la competencia exclusiva versus la posibilidad que tiene el gobierno nacional de establecer políticas públicas de largo aliento en el tema del agua. Pero bajo ninguna circunstancia en desmedro de la titularidad de los gobiernos autónomos descentralizados en manejar estas competencias que acabo de mencionar como titulares en su jurisdicción. Quisiéramos pedirle a la Comisión que acepte esta propuesta de articulados que las haré llegar en donde no solamente buscamos la posibilidad de una coordinación, sino que cumplamos el principio constitucional, que se respete la titularidad de la competencia exclusiva en el ámbito de la jurisdicción. Otro tema fundamental, compañeros y compañeras, es la composición de la institucionalidad. Creemos en este consejo que se está planteando en este proyecto de ley. Y también creemos que es importante avanzar en el detalle de cómo tiene que estar conformado este 50% que se entrega a los gobiernos autónomos descentralizados. Debemos definir en esta ley, por lo tanto, la representación del gobierno regional, del gobierno provincial, del gobierno municipal y también de los gobiernos parroquiales. Y a su vez establecer que el 50% de la representación de la sociedad civil tiene que estar diversificada. Queremos en ese espacio, por supuesto, la representación del pueblo indígena. Queremos también la representación del pueblo afroecuatoriano, que es parte fundamental de la cultura y de este país. Queremos también la representación del pueblo montuvio. Estos tres pueblos que están reconocidos en la Constitución y que nos permiten en la práctica hablar de este Estado plurinacional e intercultural. Existe una confusión suprema sobre el manejo y uso del suelo, competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. En todo lo referente a autorizaciones administrativas, ya sea para descarga, ya sea para suspensión de descarga, para aprovechamientos productivos, se desconoce el papel que tiene que jugar el gobierno autónomo municipal. Creemos que estos son temas que van a permitir que se afine este proyecto de ley. Reconocemos también el importante esfuerzo de la participación, pero consideramos, compañeros, que si no existe participación en la elaboración de la política pública, en la elaboración de la rectoría, y si ahí no incluimos a gobiernos autónomos descentralizados, no incluimos a las juntas administradoras de agua potable y juntas administradoras de regantes, no estamos haciendo un cambio verdadero en la concepción del uso, manejo y responsabilidad del agua. Solicitamos, por lo tanto, que se pueda recoger este planteamiento. A lo largo del análisis de la ley, hemos podido visualizar una confusión conceptual respecto a participación, control social y verduría ciudadana. La ley ciudadana es un mecanismo por el cual la ciudadanía aplica el concepto de control social. Creemos que esto es cuestión de afinar en la redacción y nos permitiremos hacer las sugerencias por escrito. Compañeros y compañeras, es largo el camino para llegar este día. Ustedes han caminado muchos compañeros indígenas, compañeros del movimiento de juntas administradoras de agua potable y de regantes. Mucho ha caminado este país para que hoy se debata una ley de aguas en otras condiciones. Una ley de aguas en donde lo que se busca es poner fin al manejo discriminado y privatizador que tenía este recurso. Creo que se han hecho muchos esfuerzos. Esfuerzos planteados desde el movimiento indígena, planteados desde la CONAIE, planteados desde la FENOCIN, planteados desde las juntas administradoras de agua y de regantes, planteados también desde la Asamblea Nacional. Hoy les invitamos, compañeros, antes de que esta ley pueda ser votada, que haya el ánimo y la voluntad de recoger cambios que nos van a permitir a nosotros como Asamblea presentar una ley consensuada y una ley que necesite el país. El agua, compañeros y compañeras, no es patrimonio de nadie. El agua que antes era cuidada y protegida por los menos favorecidos. Porque es verdad, compañeros, quienes cuidaban las fuentes de agua son precisamente la gente más pobre y más humilde de este país. Han sido ustedes, compañeros indígenas y campesinos, que han asumido esta responsabilidad. Hoy con esta ley queremos que sea una responsabilidad colectiva, que sea una responsabilidad del Estado y del Estado a través de todas sus formas. Compañeros y compañeras asambleístas, presentémosle al país una ley consensuada que permite un manejo del agua y de la naturaleza para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.